En el mundo del mar, mientras cada uno duerme, con un sol flor. Entre mil años de historia, ocultan tu agua, entre mareas, rocas y algas, en el canal, siempre este hierro, tengo mi reino para aflorar. En el mundo del mar, en el mundo del mar, en el mundo del mar, e verser acá, Una fantasía buscando en las profundidades del mar esta comparsa que tenemos que recordar que es de Jesús Cruz Y que cuenta en el toque de la caja con el hijo de Pepe Mata, Abel Mata Al que saludamos tanto al padre como al hijo, al que mandamos un saludo, un abrazo Sí hombre, una persona que es Cádiz Furo porque Pepe Mata está implicada también en el Cádiz No era para que siga la saga de comparsistas Pepe nos trajo muchísimas comparsas, entre ellas con mucho éxito aquella de los gitanas del puerto El tronillo de Cádiz que fue segundo premio en el año 2000 Y aparte las que compartió autoría con Fanny Pastrana Como el cajonazo, el bastillero, se quedaron a las puertas de la gran ciudad Por ejemplo, el tronillo de Cádiz o la plaza de la canasta Con los hermanos de los ríos, los sopas Además, el integrante también de la comparsa de los vertileses Natura del Loco Sí, sí, pusimos un vídeo una vez de un ensayo en la peña de la estrella Pusimos en nuestro programa el martes de carnaval Estamos en el primero de los pasodobles Cuando el público guarde silencio Que me gusta el detalle de los gargajillos Sí, además plateados Aquí vengo a cantar, botaño carnaval ¡Ay, mi tierra! Como un orador que vino a buscar en tu riqueza Buscando en las aguas de tu mar Tuve la ocasión de contemplar La belleza que hay en mi ciudad Como un samba Y mirando en tu profundidad Quedó patente Que eres preciosa En el fondo del mar Y vuelvo, vuelvo a corte Nueva melodía Para cantar y conquistar Este de nuevo camino de mi vida Con ilusiones renovadas Una boca de la nava Para cantarle a mi cabez A tu alameda y tu tronera Mientras busco en tu profundidad Porque me tienes loco loquido A ti que el alma Sin ti no vivo Que eres preciosa Que eres preciosa En el fondo del mar Bueno, pues este ha sido el primero de los pasodobles Donde nos cuentan otra visión de Cádiz Y son desde el fondo del mar Y efectivamente nos confirman ellos Que Cádiz también es preciosa desde el fondo del mar Y vemos los detalles que tiene este tipo ¿Eh, Antonio? Los algas, cantillos Las aletas Una especie de aletas, exactamente Es un individuo Vamos, es un ser Una fantasía Mezcla de pez también Sí, del toque Utilizando los azules Los celestes también Unas redes que se cuelgan Como estilo banda de hombro a hombro, ¿no? Y encuentran en las profundidades Uno de esos Cádiz que sepultó las aguas Según cuenta la mitología Y Pacoalba Y Pacoalba Decía allí que vivían como reina de las mojarritas, ¿no? Por estar viviendo entre torretas Entre castillos, entre cúpulas Pero había que ser palometa para visitar sus calles Decía Pacoalba Ahí vamos a escuchar el segundo de los pasodobios Su botella partió Mi trapella bailó A su madre Por lo que pasó Por culpa del alcohol Con su padre Cuántas madrugadas sin dormir Sin saber cuándo iba a venir Cuántas vejaciones ya aguantó Fue con su hijo Cuánto ella se tuvo que cañar Con su marido Para que ahora Él empiece a beber Tan mucho llegaba borracho Queriendo pegarle La bebida en la otra Formada en un sucio cobarde Por culpa de ser un borracho El amor terminó Por eso le digo a su hijo Por favor no siga ese camino Nuestra vida destrozó el alcohol Que por culpa de la venida Juan padre Ni siquiera lo mira Siente sin nada Siente sin nada Su botella partió Segundo de los pasodobles Que nos interpreta esta comparsa Buscando en tus profundidades De nuevo Otro pasodobles Que casi seguro Estará escrito En el concurso Una copa menos Una copa más Con el peligro de la bebida Sí Como un problema social Igual que ellos han Contado esta historia Que se mete por los porros De la sociedad O sea Las casas Hay muchas maneras De ver este tema Y ellos los jóvenes Lo ven desde el punto de vista Claro y a pesar del problema Que tiene De la propia persona La repercusión Que tiene dentro de un hogar Y que uno de los integrantes De la familia Pues Tenga O esté inmerso En el alcoholismo Uno de los placeres La bebida El vino Que hay que Con moderación Como todo Disfrutarlo Pero no Se ve marcar A la distancia Claro Y saber Ver el momento El vino Propiamente Dicho Es una cultura La cultura Del vino Yo siempre digo Que está hasta en la Biblia Claro No todos los días Pero ahora Bueno vamos con el tercero De los fasodoles Esta comparsa de Cádiz Buscando en tus profundidades Vamos a buscar La comparsa de Jesús Cruz Que es puro carnaval La comparsa de Cádiz Toda su familia Estaba allí No faltaba nadie Por venir Todo en la mesa Que Manuel La cumpleaños Su mayor regalo Para él Ya solo era Que su familia Con ella estaba allí Sobre mi Le mandó Su besillo De piel Pero en un beso Y cuando le decía Yo te quiero Fuera suñeco Que son ochenta primavera Y ganas de vivir Que bonita tarde está pasando Aunque luego a lo largo del año Esto no se vuelva a repetir Y cuando todos se machiaron Ella rezaba Sorra con su rosario Para que adentro Dentro de un año Vuelvan a venir Que bonita tarde está pasando Un bonito paso doble 80 años Cumplido, ¿no? Y como los ro... Se encuentra rodeada Lo celebra con su gente Con su gente Pero solo ese día, ¿no? Porque durante el resto del año Tiene que convivir con la soledad Anima al público El tercero de los pasodobles De esta comparsa Con letra y música De Jesús Cruz Refrescan entre bambalinas Sí, para... Las gargantas Antes de acometer A los cumples, ¿no? Ya que los... Los pasodobles Han requerido un despliegue De voces por arriba La comparsa Tiene que entregarse Especialmente En los pasodobles Por eso además Por ser la interpretación Más genuina Ya saben que tienen que despedar Sí, pero cada vez Ya las comparsa Yo recuerdo Tienen menos Cada vez menos descuidados Los cumples, ¿eh? Es que todo puntúa Y por un punto Entras en la final Por un punto se gana Por un punto Vale todo Una simple idea Con más chispa Para un cumple Te mete o te saca Y desplaza Yo recuerdo antes Que se le echaba Muchas horas A pesar que se le echara Ahora Al estuillo Y el cumple Que así era como... El paso Y la excusa Para luego cantar el estuillo La antesala Me lo escribí Yo no por así decirlo Hoy todo Hoy Los tipos están evolucionando De una manera increíble No vale vestirse De cualquier manera Y eso se ve hasta aquí En la juvenil Ya ven ellos Como vienen Camaroncito bueno, ¿eh? No vean No vean cómo está el estadio No vean cómo está el estadio El estadio está fatal Los focos ya ni se sienten Y la tribuna está inundada No vean que mamarras No vean cómo está el estadio Que lo recogió de pelota Y no exagero Que me llevan los petos Llevan jaletas Y traje no preno Hace unos meses En el fútbol Pasó algo que no es normal Pero vaquero Despeja Y cayó la partida Y cuando fue correr Notar la pelota Venía a pegar balón Dos cangreos Moro Y cuatro fijotas Yo te fue Los siete mares Para encontrar Tanta historia Hasta que allí Me trajo el levante Para comprobar Que ahí Que eres la más bella Que eres la más bella Tus profundidades ¡Esta es! Que los chinos nos invaden Que los chinos nos invaden Eso es ya una realidad Allí en la puerta La calle esta gente hunde en arco miran Lo mismo venden muñecos Que te venden una gafa Pulsera, bolsón En esta venta Sina la capa Veniendo hasta la monoloto Son todo pesado Los fríos Estos lados quieren estar Que cualquier día Nos vemos Dar tarde allá Que ya Los chinos me retoran Te abren vasares O pichan Abrí más cosas Y abrí los ojos Por la mala Yo te flore Los siete mares Para encontrar Tanta historia Hasta que aquí Me trajo el levante Para comprobar Venga ahí Que eres la más buena Que eres la más buena Tus profundidades Pues muy buena La tanda de los cuplés Muy bien La verdad que brillante El primero a las Inundaciones del teatro A las inundaciones del estadio Y el segundo De la apertura de locales Pues presentado por Chino Menos los ojos Menos los ojos Muy bien Muy bien rematado Con el estribillo Que después de ver Los siete mares Lo que se han dado cuenta Es de que Cádiz Sí que es bonita En sus profundidades Antonio lo que es la peluca Y la parte De maquillaje Y demás A mí me recuerda mucho Tiene un aire A Johnny Depp De los piratas del caribe Está de moda un poco El tema del cine La inspiración De los tipos De las agrupaciones Es otra tendencia Y el por ejemplo El cine está de moda Este año Además el coro De Paco Martínez Mora Le hace un bonito homenaje A la cultura cinematográfica Me ha gustado mucho Ese coro este año Especialmente este año Me ha gustado mucho Ese coro Pues ahí esperando ellos Ya se le ve mucho más tranquilo En la presentación La confianza La risa En los escuplés Del público Eso parece que no Pero te Nos ha gustado bastante Por encima del nivel medio De las comparsas Y de la juvenil Incluso de alguna adulta En el nivel de este escuplé Muy bien Vamos a ver como El popurrí que nos trae El autor de esta comparsa Jesús Cruz Les recordemos Comparsa de Cádiz Buscando en tus profundidades El público sigue Un poquito inquieto La agrupación que dirige David Martínez de Viergol Sonido de Viergol Hay tanta historia, tanto tesoro por encontrar En tu profundidad, tanta cosa olvidada que en el fondo De los mares, por eso este explorador vino a encontrarte Que en el fondo de los mares, no hay quien te iguale, no hay quien te iguale Entre murales, aguas, cristalinas, entre aguas, marquitas, así son tus mares De tumbas blancas que peinan tus olas, entre barquillitas, entre vendabales Así eres tú, así son tus mares Qué suerte tengo Dios mío, de verte en tus profundidades Si tuviera la canción, dejo de contemplar Lo que esconde Gaby es que fue como el mar Todas las civilizaciones que te habitaron A un guarda legado de historia en tu profundidad Desde la Cádiz Fenicia, pasando por la Cádiz Fenicia Desde la Cádiz Fenicia La Cádiz Fenicia La Cádiz Fenicia Nuestra civilización Nuestra civilización En el fondo de tus mares Siempre habitó Siempre habitó Y siempre defendió La Cádiz Fenicia Llevando por bandera Llevando por bandera Esta nación Cerca de la Cádiz Fenicia Cerca del Puente Canal La Cádiz Fenicia 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 El valor de la palabra, donde no existe la placer, ni por sexo ni por raza, donde todos son iguales y el pueblo es el que manda. En esta sociedad, manda la libertad, libertad de pensar, de hablar y de soñar, libertad para dar entre hombres o mujeres, que sobran los complejos si dos personas se quieren. En nuestra sociedad, no hay sitio ni lugar, para la maldita droga, pederastas, dictadores y putos maltratadores. Esta es mi sociedad, y mi forma de vivir, compárala con la tuya, que vives en la tierra y póngase a mí. Va subiendo la marea, limpio agua en el suelo, y trapeo la distancia a mi playa la careta. Ya compré lo que buscaba, mil tesoros en tu nido, de romano, de fenicio, que tu agua ocultaba. La marea, limpio agua en el suelo, y trapeo la distancia a mi playa la careta. La marea, limpio agua en el suelo, y trapeo la distancia a mi playa la careta. Bendita el que está ahí Bendita maravilla Vuelvo a tus propiedades Abajo con los barrios Y no vuelvo a tu alba Acompañado de levante Vuelvo a tus propiedades Vuelvo a tus propiedades Vuelvo a tus propiedades